Mierda, 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 mierda Jesús, me he equivocado ¿Por? ¿Has traído las zapatillas distintas? Me he traído las de carretera ¡Sabe lo bueno! Lo bueno es que tengo una tienda de bicicletas Y cuando me quedo sin zapatillas, pues me cojo otras ¡Claro! ¡Claro! ¡No, papá, no te enfades! Oye, escucha, estas son las Speed Profit, ¿no? Mira las que me ha dado mi madre, para que me ponga Que no es esta, que es mamá, que esta es de carretera Sí, sí, las Speed Profit ¿Dónde está la otra caja? Las Speed Profit, ole ¡Joder! Es que tenemos el mojito muy fino, ¿no? A ver ¡Buenos días! ¡Hola, Nico! ¿Qué pasa? ¡Hola, chavales! ¿Qué tal estáis? Bueno, bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Hoy, hoy tenemos que grabar Hoy vamos a hacer... Un vídeo, un Versus Un Versus, exacto ¡Me caigo, joder! Hoy vamos a hacer un Versus entre el ya conocido Garmin La marca que casi todo el mundo conoce, Garmin Y el nuevo... Bueno, nuevo no Bueno, nuevo que ya lleva un par de años El Wahoo Yo me he cambiado el Wahoo Me he quitado el Garmin y lo he tirado al río Y me he puesto un Wahoo ¿Qué modelo es? El Gold Bueno, pues eso Wahoo Element Bolt Número 2 Entonces vamos a hacer una comparativa A ver... A ver qué tal... Por si alguno está cansado del Garmin Y quiere cambiar O viceversa ¡Ja! Viceversa Como el grupo aquel que había, ¿te acuerdas? Madre de Diego Madre si eres viejo, maño Bueno, pues lo he dicho Espero que os guste y por lo menos sacar una buena comparativa Y oye pues Nunca está de más a ver Hasta luego Set to push the limits once again From staying on pace To staying on course To staying out front To staying in contact The new Element Bolt Keeps you focused on what matters most Your performance Your performance Adelante ¿Qué tal? La reacción ¿Qué tal? Oh No 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 Gracias por ver el video. 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 Pues no tengo ni idea. También he notado que tarda más en pillar los GPS. En el 2030 me pillaba los GPS a toda leche. Cuando dices que tarda, ¿cuánto tarda? Un par de minutos. Bueno, pero en el Garmin lo encendías y prácticamente era instantáneo. Exactamente. Ya está enganchado. ¿Y qué más? Es decir, que van parejos. Según qué cositas. A lo que quieras. Que ese no es malo. Este no es malo. Lo de la pantalla táctil. Estoy encantado. Lo de la pantalla táctil con la lluvia cuando me mojé yo. Ah, la quebrantahuesos. Se me volvió loco con la pantalla táctil. No lo tenías bloqueado. No lo tenías bloqueado. Tenías que haber bloqueado la pantalla. Hombre, claro que se puede bloquear. Si bloqueas la pantalla con el Garmin ya puede caer chuchos que no se mueve. Hombre, claro que no se mueve, pero tampoco puedes pasar de pantalla. Tienes que desbloquear la pantalla exactamente. Pero es que con la que llovía, con la que caí en mano te vas a poner ahí. Y con el sudor también lo mismo. Entonces hay pros y hay contras. Y yo era pues muy de pantalla táctil, pantalla táctil. Pero he probado en los botones y no he hecho de menos la pantalla táctil. Pero al final ese a lo que te acostumbras a lo que tienes. Bueno, pues eso. Garmin Wahoo, Wahoo Garmin. Compraros el que os dé la gana. Correcto. Vamos a almorzar. Bueno, que escucha. Suscríbete. Vale. Alor de pegarle el tartazo. Alor de suscriptores. 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 Bueno. Seguro feliz y no dejes de pedalear. Si te paras, te caes. ¡Pan! Anda que está. ¿Qué dije a ver Rodríguez? Sí. Que estábamos hablando aquí Jesús y yo. Que este no se cuelga, no se queda tonto, no se queda idiota. Que va muy fluido. Esto es como si fuera el Apple de un teléfono móvil. Y sin embargo el Garmin es como si fuera un Android. Que se te cuelga, que te queda tonto, que le tarda en reaccionar. Exacto. Con las cosas también que tiene Apple. Y con las cosas también. Que no todo es manzanita. Exactamente. Y con las cosas que tiene Android. Que bueno. Bueno. Pa' gustos los colores. Correcto. Chao, chao. Que sean los toques, las piezas estas que se ponen para recortar el volumen de la anquilla. La que pusimos aquí. Que se ponen. ¡Oibo! Corta esto. Vas a meter caña, ¿verdad? No. Es un verso. Tenemos que discutir. Lo que se lo voy a poner. Vamos a empezar. Hombre, pues lo podías poner. Bueno. ¿Va a haber tartazo o no? No lo sé. Llevamos. Estamos a dos, macho. Esto es más lento con el camino. El malo. Mirad a ver si suscribir. Darle a botón. Suscribir. A dos suscriptores. Mira, aunque solo sea por el tartazo. Este lo tendré que dar. Ah, luego no os quitéis. Te lo daré el tartazo. La aplicación. Entonces esto va súper rápido. Pero es que esto no es operación así. Tengo que grabarlo luego.